BOTICA LINDA BOTICA LINDA Y tiene el conventillo, la gris melancolía de las cosas que fueron y que no volverán. Por eso los muchachos comentan tu desvío y las viejas del barrio tu desesperación. Y tienen tus amigos del rante con vueltillo, una pena en el alma y una interrogación. BOTICA LINDA Si le preguntan por su botija, le contestan que se murió. BOTICA LINDA BOTICA LINDA